El coordinador de la Corporación de Protección Civil Municipal de Aguascalientes, Rafael García Medina, informó que ya realizan recorridos por colonias, mercados y tianguis, esto con la finalidad de evitar la venta de pirotecnia, situación que se incrementa con la llegada de las fiestas decembrinas. El funcionario municipal señaló que dentro de este operativo denominado Cometa, no solo se buscará a los vendedores, sino también a quienes se sorprendan detonando pirotecnia en las calles, además de que realizarán campañas de concientización. Finalmente, García Medina recordó lo peligroso del uso de la pirotecnia por personas no preparadas para ello, retomando el trágico caso del perro que resultó herido el año pasado cuando le estalló un petardo en la boca. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.